Cuchilla de palo El teatro es un colectivo de teatro que trabaja desde la praxi o desde la metodología de la herramienta del teatro del oprimido o teatro de las personas oprimidas, ya que lo que busca es a través de las herramientas teatrales buscar emancipar a quienes espectan, ya a los espectadores o espectadoras para poder hacerlos partícipes de lo que está ocurriendo en escena y desde ahí problematizar situaciones de opresiones, situaciones de violencia social, situaciones en consecuencia. En contextos de precariedad y en particular nuestro grupo de teatro lo que busca es desde el área de las políticas públicas problematizar lo que está ocurriendo en esa área. En Chile el 80% de las y los trabajadores están subcontratados por el Estado. ¿Qué es lo que ocurre en Chile? En Chile el área social es implementada por privados a través de organizaciones tales como ONG, corporaciones, fundaciones y ellas concursan para ganar las licitaciones. Estas licitaciones las ofrece el Estado cuando estos privados ganan estas licitaciones, contratan o más bien dicho subcontratan a las y los trabajadores, a nosotras, a nosotros y ahí empieza lo que podríamos decir la precariedad en el área social o en la implementación de las políticas públicas. Lo que buscamos con cuchilla de palo, que es el nombre que tiene nuestro colectivo, es problematizar justamente esta situación, denunciar la precariedad que vivimos en el área social y poder dar cuenta que justamente este modelo de contratación atenta incluso con la implementación misma de las políticas. Las comunidades con las que trabajan cada uno de los programas, las familias, las personas, las niñas, los niños o las distintas áreas de justicia, de vivienda, de salud, educación, se ven precarizadas también al mismo tiempo a través de este modelo. Nosotros, nosotros que deberíamos estar velando por estos derechos, en realidad ni siquiera somos capaces de asegurarlos en las comunidades y ni siquiera nosotras, nosotros mismos tenemos derecho a salarios dignos, a estabilidad. Estamos en contextos de constante rotación laboral, de interrupción de los programas porque las licitaciones se pierden y de lucro también a través de estas entidades. Entonces, es un sinfín de problemáticas que tienen relación con la privatización de las políticas públicas. El teatro del oprimido es una herramienta potente, muy ligada a la educación popular, que nace en Brasil y que nos permite no solamente debatir, problematizar, denunciar, sino que hacer partícipe a las personas en la resolución o en la acción misma frente a estos problemas. Nosotros somos un colectivo que lo que ha hecho es crear una pieza de teatro que se llama Trabajo Gigante, el show de la precariedad en el área social. Y esta pieza de teatro lo que hace es mostrar un conflicto, un conflicto dentro de un contexto laboral, en donde hay profesionales, hay trabajadoras, trabajadores y hay también los que podrían llamarse los empleadores y los dueños de estas empresas. Y este conflicto lo que busca mostrar es lo que ocurre a lo largo de todo Chile en estas distintas entidades privadas. Y buscamos no solamente exponer una experiencia de organización entre las y los trabajadores, sino que al mismo tiempo invitamos a través de un foro a que quienes son espectadoras y espectadores se hagan parte ensayando y volviéndose actores y actrices en esta pequeña pieza de teatro. No por el contrario, cuando uno siente que algo tiene que ocurrir, hay que... Que el teatro del oprimido, específicamente la herramienta del teatro foro, permite, como plantea la herramienta, ensayar la revolución. Y desde ahí, no solamente para la psicología, sino para muchas de las carreras de las ciencias sociales, aparece como una herramienta y metodología que también se puede ocupar en universidades, en espacios educativos amplios, para trabajar en aula. Desde ahí, nuestra metodología no solo busca la organización sindical, luchar por los derechos de los trabajadores, sino también apostar por formas de aprendizaje, de formación y de problematización educativa que sean distintas a las tradicionales y que también, como diría Pablo Freire, son parte de una educación bancaria. ¿Por qué no?